Y míralo sobre los nervios que tengo. No me explico por qué. A esta hora todavía no ha llegado Alberto. Pero míralo aquí. Mira, Dizzy, no es por tirarte ninguna pálida, ¿no? Pero por ahí debe andar el detenido con alguna chirusa. ¿Cómo decís eso de Alberto? Alberto no sale con esa chirusa como decís vos. ¿Qué es esto? Todos los hombres dicen lo mismo, querida. Así los conoceré. Pero Alberto no es así. Él no sabe que Alberto es mi gran amor y yo lo quiero y él es mío para mí sola. ¿Por qué me decís eso? Pero decime una cosa. ¿Vos sos tonta o te haces? Perdóname, Dizzy, que te diga eso. Decime, ¿él no insistió tanto en que vos no hicieras teatro? Pero por supuesto, porque él no quiere que trabaje, que esté con él todo el día. Claro, mientras él más decías que no, vos más decías que sí. Y entonces eso a él le da tiempo libre para ir caracoleando por ahí. ¿No te das cuenta? Ay, bebi. ¿Y seguro que mañana te viene con una reunión de ejecutivos, con una cena de empresarios? Ay, querida. Perdóname, no que te diga esto, pero tengo más experiencia que vos y a los hombres los conozco más que vos. Sí, y una lengua bien larga que también tenés pepi. ¿Cuál es? Soy una mentirosa, porque Alberto es mío, mi gran amor solo mío y para mí. Y yo lo quiero como él. Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, sí? Pero ¿quién es este cagadugo que entra en el camarín de una BD sin golpear primero? ¿Qué? ¿Golpear la puerta? ¿Yo? ¿El cuarto poder? ¿El periodismo golpeando la puerta? ¿El periodismo abre la puerta y entra directamente? Sí, sí, si me lo permitís, lo saco de un arañazo. Ay, pero así viene, enfocalo de una vez, este sinvergüenza cagado. Borra, juniame. Descracho en primera plana y no pisás más el barrio, otro. Salto de lo que pongo. Te arruino para toda la vida. No me asustás, querido. Yo estoy más quemada que un bonzo. Sí, sí, sí. Escuchame un poco. Yo no te he venido a decirme, sí. Vos necesitás promoción, ¿no? Sí, verdad. Yo soy de revista La Bocina. Con La Bocina me acordé y ya estuvo acá. Y te vengo a hacer una nota porque lo que necesitás es promoción. Ay, con fotos. Necesitas elevarte, con fotos te das una nota barba. ¿Qué quieres preguntarme? Bueno, te arregago una preguntita fácil, primero. ¿Qué opinas de Moria Casá y Susana Jiménez? ¿Cómo venís? A las tres me parecen geniales, divinas, encantadoras. Son únicas. ¡No! ¡No! ¿Cómo voy a poner eso en la revista? ¿Qué me echan? Pues tienes que escribir, por ejemplo, que no sirven para nada, que se tienen que retirar del negocio, que están viejas, no, no, que no van más, Pero si yo no pienso eso, ¿cómo voy a decir esas cosas de ellas? Yo no pienso semejantes cosas. Ah, vos no pensás eso. No. Y vos querés triunfar. Sí, vos querés. ¿Sabés cómo quedás? En el anonimato para toda la vida. Ay, Dios mío, no, monje, ¿qué hago? Me parece que tiene razón, Gigi, hacéle caso. Mira, vamos a hacer una cosa. Dejá que escribo todo yo. Invento todo. Hago un desastre que mirá. De verdad que quedo mal soy yo, después los juicios me los van a hacer a mí los abogados. No, 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 no. ¿Sabés una cosa, Gigi? Cuanto más juicios tenga, más rápido vas a llegar. Ay, Dios mío. ¿En serio? Eso sí. Si ustedes después me quieren dar unos pesitos por esto, yo no me ofendo. Todos son iguales. Acéptalo. Si tenés razón. ¿Vamos a la foto? Pues vamos a hacer una foto. Vamos a hacer una fotito, vamos a otro lugar que me guste más. Afuera, vamos a hacer. Vamos, mi amor, vamos, vamos, vamos. ¡Groseno! Las damas primero. No lo veo en esto, no lo veo en esto. Yo tampoco. ¿Qué tal el escenario? Ahí me gustó. Al escenario, querida. Vamos al escenario. Primero yo. ¡Labrón! ¡Labrón! ¡Al labrón! ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Eh? Ya. Nada, nada. Te estaba buscando a vos. A mí no me mientas. Sí, sí, sí. Porque ustedes son los pequeños que se esconden abajo de las mesas de luz y rapiñan todo. No, te estaba buscando a vos. ¿En serio? Para ir a tu barbate a un chilería. No, pequeño. Comprí una faturita riquísima. Me gustan tanto. A carameladas. ¿Compraste la redondita con algo? Sí, sí, esa, esa también. Son las que más me gustan. Sí. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque me da acidez el mate. Pero nunca querés venir conmigo. ¡Almano, confío en vos! Pero no sé. ¿Qué? Te prometo que el mate nada. Sí, el mate nada. Porque yo he tenido muchas invitaciones. Sí. Incluso un empresario muy grande, ¿eh? Sí. Muy grande, con periódicos y teatros y revistas y posiblemente de acá también. Una vez me invitó a su casa, a su palacio. Y yo, siempre que no, siempre que no, me invitaba a su casa y yo que no. Y yo que no. Unos muebles hermosos. ¡Ah! Sí, ni conmigo no querías. No, no, es una broma. No, no puedo. Ahora tengo que hacer, tengo que atender a la vieja. ¿O la bebé? Ahora digo a la bebé. ¿O la bebé? No, no. Ya te voy a avisar cuando pueda. Bueno, andá, que va a que tome la bebé. Ay, bebé, bebé, bebé. Simpática el pequeño. Ay, me gusta que le hagan cariñito. Tocate el quietito para el caray, está. Tomate. El enano le vio unas patas en la cabeza un día. ¿Gigi? ¿Gigi? ¿Dónde se habrá metido? ¿Dónde se habrá ido? ¿Dónde se habrá metido? Dios, esta vida de teatro. ¿Ah? Qué dura que es. Sacrificada, tenés razón y hablan un tono más alto. Si quieren llegar a bebé, tenés que poner fuerza, viste. ¿Ves que tenemos condiciones para ser bebé? Bueno, no sé, no sé. Las veo. A ver, párense un poquito, a ver. ¿De paredes? Yo la verdad creo que le falta medio kilo a cada una. Hay que meterle a la silicona. Hay que ir a Rosario, a lo de Curich. Ahí te pone kilos y kilos. No te falta, no miren que las bebés son... ¿Y ahora sí estamos? Son pe... Sí, pero esta es de tu mamá, es de qué. ¿De qué? ¿De mi mamá? Estudas, no. No te falta vos también, pequeña. Yo les voy a recomendar a ti. Un señor le va a poner mucha silicona, mucha silicona y eso. Así que... Hasta yo me he puesto. A ver. ¿Se me nota? Ah, sí, está muy chata, muy chata. Bueno, ¿qué querés? Digo, con el lindo corpiño y el lindo agujero tenés, ¿eh? Sí, está un poquito descojida. Muy descuidadita, descuidadita, ¿eh? ¿No me lo toserías? Dale, Pepe, que tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy, la cenicienta? Que tengo que arreglarme. No, yo soy buena. Bueno, está bien, les voy a demostrar que soy buena compañera. Bueno, tomá. Dame, aguja, hilo. Hilo. Total, va a ser rápido. Rápido, no creas, no tengo la facilidad de antes. Ya con mis 29 años... Ya no veo, como veía antes. Ni veo. Ahí está. ¿Y la marga se te ve tan bien? Se me ve bien porque me cuido, pero los ojos... ¿Qué te pasa en los ojos? Ah, ya sabés enhebrar una aguja, Pepe. ¿No es que sos vestidora vos? Sí, soy vestidora, pero... Bueno, che, ya me hinché la... ¿Qué pasa, eh? Basta, terminemos con esto. Yo tengo una patrona y voy a atenderla a ella. No, oféndame, les haría un moquete. ¿Qué? Sí, ¿qué me tomaron? ¿A mí? ¿Qué se creen de eso? Igual las quiero. ¡Oh! Pepe, ¿cómo se ve, Pepe? ¿Cómo te va? Bien, ¿y a vos? ¿Cómo estás? Muy bien, Judith. Ay, pero querido, sacó. Ah, sí, está hermoso. Pepe. Pero no es de lo mejor, ¿eh? ¿No? Es un peletero amigo. Yo me he... ¡Ah! No, es sí, pero no es medio truchón, pero me prometió uno más hermoso, madre. Sí, pero podías festar en cualquier momento. Bueno, cuando quieras. Bueno. Qué bien estás. ¿Qué pasa? Está muy linda, ¿eh? Ah, sí, pero vos sabés que estoy bastante erojada, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Y por qué me quemé recién con esas bochas que ponen ahí de luz? Pero esto, estos maquitas que te dejan todo por el suelo, sí. Mira cómo me hice, Pepe. A ver, tenés ahí. Pero esto se arregla, mamá. ¿Sí? Claro, porque esto se te corre. Al correrse del tipo quemazón, vos sabés que suele extenderse como si fuera la culebrisa. ¡No! ¿Y qué te tengo que poner para eso? Te decís que acá no hay palán-palán, que es una hoja que sale en los... ¿Palán-palán no es un pájaro? No, es que yo digo el palán-palán es una hoja verde así grande, que sale en los muros de la pared. ¡No! Tú nos agarrá, te lo pones acá y te evitas el que se corra. Pero como no hay, es bueno decirte, estoy loca. ¡Ay, esto es tremendo! ¿Y qué hago? Bueno, yo te lo voy a... Si no, la saliva es bueno. ¿La saliva? Ajá. ¿Y esto te corre todo? Sí. Te lo hago más acá para que no se vea. Pero ahí lo tengo. No, pero para, suele correrse. Ay, no se me va a dar. Pero acá, ¿qué? Pero yo... ¡Peki! ¡Ay! ¿Qué hago que haces acá? Ay, pero Gigi, no te pongas así, me está pasando la mala armadura. Me la mano porque se ha hecho que no se... Diga que arriba acá hay suficiente médico para que te atiendan eso. Pero dime, querida, ¿qué te pensás? Que te lo voy a sacar a esta, si hay montones. Bueno, si también con esto, pará un poco. ¡Hola, bruja! Tengo mis sentimientos, papila. Está bien, vamos al camarín. No. 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 Enlace. No.